Muy buenos días, países. Bienvenidos a los avances informativos. En las siguientes horas, la Asamblea Legislativa Plurinacional va a sesionar para tratar el decreto de indulto y amnistía. John Guzmán tiene mayores detalles. En próximas horas, este día jueves, en realidad, la Asamblea Legislativa entre senadores y diputados va a sesionar en pleno para analizar temas, por ejemplo, del decreto presidencial que ha sido emitido por el gobierno de Yanine Áñez en torno a la amnistía e indulto que se tiene que aplicar para que muchas personas se puedan beneficiar y salgan de las diferentes cárceles del país. La sesión no será en la Asamblea Legislativa porque se está habilitando el Banco Central de Bolivia para tener el distanciamiento necesario entre cada uno de los parlamentarios y nosotros estaremos atentos a esta información. En noticias de Cochabamba, la alcaldesa del municipio de Vinto, Patricia Arce, fue detenida anoche por presuntamente violar la cuarentena para prevenir la expansión del coronavirus. Arce habría sido sorprendida consumiendo bebidas alcohólicas junto a otros funcionarios de la alcaldía de Vinto en su domicilio. El arresto ha sido confirmado por el director de la FELC de esa urbe, Álvaro Delgadillo. En declaraciones públicas, la alcaldesa negó haber compartido una paridad y consumido bebidas alcohólicas con otros funcionarios y personas, según los datos preliminares. Dos funcionarios de la Asamblea Legislativa quienes fueron encontrados consumiendo bebidas alcohólicas el pasado lunes ya comparecieron ante un juez cautelar quien determinó para el asesor la detención domiciliaria y para una secretaria la detención preventiva en el penal de obrajes de mujeres. En este caso, se los investiga por delitos de uso indebido de bienes y servicios públicos, como también delitos contra la salud pública. La policía continuará con esa investigación ya que se presume que habrían más personas implicadas en este hecho. Cristian Guzmán tiene información desde la ciudad de Santa Cruz a esta hora. Vecinos del barrio Estación Argentina se han movilizado para pedir a las autoridades municipales que reaperturen estas instalaciones del mercado modelo Estación Argentina debido a que no tienen donde abastecerse. Afirman que el mercado más cercano está a 20 cuadras, lo que para muchos es imposible caminar hasta ese punto y reabastecerse de alimentos para esta cuarentena. Afirman que tienen todas las condiciones de salubridad, tanto como la cámara, alcohol en gel y todos los implementos para el ingreso de todos los clientes hasta estas instalaciones. Asimismo, lamentan que se haya echado a perder varios de los comestibles que han quedado guardados desde el primer día de cierre de este mercado. Bienvenidos a esta hora. Le informamos que en la ciudad de El Alto, esta mañana médicos, enfermeras y trabajadores de salud del Hospital del Norte protestan demandando al gobierno se les dote de material de bioseguridad. Según han informado, están poniendo en riesgo sus vidas ya que carecen de elementos como guantes y barbijos número 95, sumado a que también carecen de personal. Sus requerimientos aseguran han sido presentados a las autoridades en salud y debían recibir los implementos el pasado lunes, pero hasta hoy manifiestan que no les entregan. En el departamento de Santa Cruz, varios casos de coronavirus se registran en el municipio de La Guardia, por lo que han decidido encapsular tres distritos. Al respecto, informa Carlos Ligero. El alcalde del municipio de La Guardia confirmó siete nuevos casos positivos de COVID-19, sumando a 19 de los casos en este municipio. La autoridad informó que se mantiene para las cero horas del día sábado el encapsulamiento de tres distritos, los cuales serían el 1, el 3 y el 4. Hasta el momento, la gente podrá abastecerse el día miércoles, jueves y viernes. En Cochabamba, Martín Colque informa sobre el caso de la alcaldesa de Vinto, quien está declarando en la fiscalía. Hacia el comando de la policía de Quillacoyo ha sido trasladada la alcaldesa de Vinto la pasada jornada. En horas de la noche, cuando ha sido encontrada en una fiesta, según se tiene entendido, ella participaba del festejo a uno de sus familiares. Ahí fue encontrada y arrestada junto a otras ocho personas por violar la cuarentena. Ahora se encuentra ante la fiscalía, prestando su declaración informativa sobre lo que ha ocurrido. Mientras no hemos podido conversar con ella, tampoco nos han permitido poder conversar con la alcaldesa para tener su versión. En la ciudad de La Paz, la entrada del gran poder se suspende este año debido a la emergencia sanitaria que se registra en el país por la pandemia del coronavirus. Representantes de la Asociación de Conjuntos Folclóricos del Gran Poder informaron que la determinación de suspender todas sus actividades se asumió anoche en una reunión que llevaron adelante a través de Internet y tiene el fin de precautelar la salud de los fraternos. Asimismo, entre otros puntos, determinaron que la misa de fiesta se va a realizar el 7 de junio, tomando todos los recaudos por el COVID-19 y van a realizar una campaña de solidaridad para ayudar a los más necesitados en esta época de pandemia. Con más noticias, volvemos en una hora. Permiso.